Hola y bienvenidos a Juventud Anime, el único podcast donde el presentador hace favores a sus amigos y encima tiene que hacerlo cuando esos amigos tienen tiempo, que bolas no les hago favores una verga por favor recuerden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo porque compartir es amada hoy les traigo el último top de los animes y mangas de esta temporada manga no tanto porque manga no se divide en temporada pero de los animes de esta temporada ya es el último porque ya estamos que se acaba todo y ya la próxima semana empiezan todos los estrenos de la temporada entonces vamos a ver, ya he visto varios y ya he visto casi todos y los del top principal, si ya me los vi casi todos entonces vamos a ver como les fue primero vamos con los mangas antes de pasar a los animes en primer lugar está Boku no Hero en segundo está One Piece en tercero Mighty Mash Tirumakun en cuarto Kanoyo Okarishimasu en quinto Kaiju número 8 ese de Kaiju número 8 se ve prometedor presiento que cuando le saquen el está en el top 5 y cuando le saquen el anime va a explotar ese manga de Kaiju número 8 en sexto está Padre No Quiero Casarme un mangua el irregular de la academia mágica y se cae con un nombre inmencionable parece que no sé cómo llegan al top 8 de popularidad si tienen un nombre tan largo en noveno Yakuza está enamorado un mangua y en décimo el héroe del nivel máximo regresa un mangua también los manguas están teniendo mucha mucha popularidad ok vamos con los animes ok vamos con los animes el top anime de esta penúltima temporada de de invierno 2021 de invierno no estamos en en primavera primavera 2021 en primer lugar está Bibi no estoy al día voy por el capítulo 3 voy para el 4 y si veo porque está en primer lugar o sea la animación es muy buena es básicamente un Westworld hecho anime pero muy bien animado el personaje de la inteligencia artificial esa dentro del osito tiene mucho carisma la protagonista también tiene cierto carisma pero no tanto es muy tiesa y presiento que este es de esos animes ya ustedes sabrán que lo habrán visto completo este es de esos animes que van ahí en degeneración más y más sufrimiento a medida que avanza la serie tal como el segundo lugar que es 86 86 está en segundo lugar y estuvo en primero, segundo, primero, terceros, primero y me lo vi el último capítulo o sea quedé picaísimo porque no aplicaron la de Mushoku Tensei que Mushoku Tensei hicieron 11 capítulos se acabó la siguiente parte la emitimos luego estos no estos hicieron sus 11 capítulos de historia y emitieron un 12avo capítulo y era un recopilatorio yo quedé tan picado porque yo esperaba que me explicaran un par de huevones más y que va, no me explicaron es nada entonces quedé picaísimo voy a ver la siguiente parte pero coño eso no se hace chamo ni siquiera es que metieron una escena final al final del capítulo ese número 12 para uno emocionarse o veo una pista ahí de cualquier cosa no, nada pero bueno hay one pictures en tercer lugar está Higehiro va bien no he visto los dos últimos capítulos que han sacado pero voy casi al día también muy bueno recomendable Yoshida es un santo un santo de primer nivel él no es Yoshida-san él es San Yoshida en cuarto lugar y ha bajado tres puestos échenle bola pero subió uno respecto a la semana anterior es Fruit Basket o sea que este final de temporada si es que está por terminar no sé porque no estoy viendo esta temporada no estuvo tan intenso como la mitad de la temporada pero Fruit Basket se lo digo fuera del top anime en los otros top o sea el rey indiscutible de esta temporada ha sido Fruit Basket primer lugar en Tua Vaina en quinto lugar Koikimo que la verdad no no sigo al día quedé como por el 11 el 10 no sé y no estoy encantado la verdad para nada en sexto lugar Tokyo Revengers todo el mundo está fascinado pero al parecer ya está cayendo mucho del pedestal donde lo tienen porque bajó cuatro puestos esta semana sexto lugar en séptimo lugar Fumexu Noanatae que subió un puesto o sea no está en el top 5 échenle bola y me parece uno de los mejores de la temporada en octavo lugar Zombieland Saga segunda temporada que la dejé de seguir porque coño en verdad no no me atrae tanto me gusta es muy bueno pero no me atrae tanto y yo que no poseo internet a mi disposición 100% del tiempo no me puedo dar el lujo de el poco tiempo que tengo internet de descargar los capítulos de Zombieland Saga Shadow House noveno lugar lleva ahí tres semanas el noveno lugar y no puedo decir nada de Shadow House nunca pasé el primer capítulo y en décimo lugar Boku no Hero quinta temporada está bien no puedo decir nada de Boku no Hero va bien el último capítulo fue el último capítulo que vi fue creo que el 14 y era un capítulo en el que practicaba en entrevistas ok super relajado el capítulo no hay problema en onceavo lugar el poder de la santa la santa el poder mágico de la santa es omnipotente yo lo llamo la santa muy bueno no fue nada especial la verdad es un anime bien bien relajado disfrutable nada no es emocionante yo creo que es su mayor problema tú no esperas que que la relación entre ella y el protagonista se desarrolle como esperas en el que está debajo Nagatoro-san está de duodécimo lugar que le pasa a la gente que no está alabando a Nagatoro bueno pues peor porque debajo de Nagatoro está Super Cup en treceavo lugar o sea una cosa que yo creo que es mi favorito personal de la temporada Super Cup no me he visto el último capítulo lo tengo ahí está esperando que yo lo vea y si seguimos bajando encontramos vamos a ver el anime de la de la tipa que lleva trescientos años matando a Slime está en el lugar dieciséis el del taxi el del hipopótamo taxista está en el lugar dieciocho es el hipopótamo taxista no es una morsa taxista pues no se porque no venga aquí un hipopótamo pero es que es un anime que solo está en Netflix así que la mitad de los otakus no lo han visto para ver qué más hay más abajo diarios del Slime está en veinticuatro el en cero sigue en veinticinco y cayendo cómo no invocar un señor lore empatado en veinticinco también un señor lore cómo no invocar un señor un señor demonio uno que me puse a bajar los capítulos al día para sentarme a ver lo que no lo he seguido viendo es el del chamo ese que compró un videojuego de realidad virtual hiperrealista en la que la está cagando y va por el veintiséis a nadie le gustó a mí no me pareció tan malo la verdad chamán quien casi me pareció terrible está en el veintiocho llorán y la princesa de nieve y sangre que llegué al capítulo uno y tengo el dos ahí y no lo he visto está en el veintiocho también megalobox segunda temporada está en el treinta pero ojo tengo que aclarar no es que estos animes sean malos para nada yo me imagino que la segunda megalobox es tan buena como la primera espero lo que pasa es que no son los animes hiper populares tipo Boku no Hero que todo el mundo los ve y todo el mundo los va a votar megalobox no está dirigido a ese público masivo para nada bueno vamos a los personajes más populares los personajes masculinos más populares de la temporada primavera ya ya esto es definitivo ya en primer lugar Soul McIeo de Fruit Basket o sea Fruit Basket en primer lugar en todos los Tots en segundo lugar Yoshida-san como no ese tipo merece todos los corazoncitos del mundo en tercer lugar Shin del anime 86 el protagonista de 86 él como protagonista me pareció un poco insípido o sea porque ok conocemos su historia y tal pero de él como persona o sea sus gustos particulares o algo no nos dicen nada espero que en la segunda temporada desarrollen más al personaje no solo su historia al personaje desarrollenlo Evelina lo hizo bien buen desarrollo en cuarto lugar Amakusa Ryou el protagonista de Koikimo yo no entiendo que les gusta ese tipo o sea estas son básicamente mujeres votando al personaje masculino este porque yo lo veo muy parecido al protagonista de 50 sombras de Grey o 100 días para enamorarnos o sea es no no 100 días para enamorarnos no 365 no sé qué es una italiana o sea es un tipo que es un acosador horrendo buscando una carajita que obviamente no le paran pero bueno y bajó bajó del primer segundo puesto bajó hasta el cuarto échenle bola 10 tipos de agua la semana pasada en primer lugar horrible horrible me parece este tipo que esté aquí en este top 5 en quinto lugar está Yuki de Fruit Basket como no dominando en sexto lugar está Manjiro Miki de Tokyo Revengers el personaje más estúpido de Tokyo Revengers si me preguntan en séptimo lugar está Takemichi que le siguen en estupidez porque si yo puedo viajar en el tiempo no hago lo que él hace en octavo lugar está Albert del anime de la santa este es un tipo decente elegante educado o sea ahí está en octavo y lleva dos semanas en el octavo en noveno lugar está Fushi que ahora sí está desarrollando una personalidad ahora sí hay motivos para votar por él no bajó del cuarto que estuvo a mediados de la temporada hasta el noveno lugar che que la gente no joda y en décimo lugar está Irumakun que lleva dos semanas en décimo lugar si seguimos bajando en onceavo está el el manager de las chicas de Zombieland en el doceavo está Senpai de Nagatoro-san empatado con con empatado con el tipo del anime detective Moriarty si seguimos bajando Midoriya está en el decimoquinto puesto Gugu de también Fumexun Anata está en el decimoséptimo Todoroki está en el veintiuno Maximoto está en el veinte de Vivi Maximoto de Vivi ese es el osito para que no haya visto Vivi o no se acuerde del nombre en el veintitrés está Bakugo que Bakugo cada vez lo que hace esa me más risa es como un es como un Vegeta vuelto loco una vaina así ahora vamos con los personajes femeninos más populares en primer lugar como no Frui Basket la protagonista Toru Onda Toru en segundo lugar Mirice Bladlina la protagonista de 86 que como dije tiene muy buen desarrollo en tercer lugar está Vivi que es o sea yo digo los más potentes de la temporada han sido Frui Basket 86 y Vivi y el el top de personajes femeninos lo representa muy bien Bladlina muy bien desarrollada Toru bueno ya tiene cuatro temporadas de desarrollo atrás de ella y Vivi no la he visto llevo solo tres capítulos pero es que me imagino el desarrollo que va a tener que va a ser una cosa brutal y que al final no se va a terminar llorando una vaina que se supone que los robots no hacen en cuarto lugar está Sayu de Higehiro que no me parece una mala protagonista lo digo este ya un mal personaje no me parece o sea es una chica de secundaria de 15 16 años y entiendo que piense como piensa no voy a esperar lo que esperaría de por ejemplo Bladlina no lo voy a esperar de ella Hinata de Tokyo Revengers está en quinto lugar me parece un personaje o sea este es más joven todavía que Sayu y entiendo que no se le gusta el carajito malandrito del salón pero ya para mi 12 años es una edad tan insoportable es un protagonista no sé en sexto lugar está Ichika de Koikimo que me parece un muy buen personaje femenino muy sensato sabe lo que quiere sabe lo que no quiere se confunde me gusta el chamo pero en verdad es un loco de bola y es desagradable pero está en sexto lugar bajo del quinto al sexto ella me parece que debería estar más alto Nagatoro bendita sea Nagatoro que regresa al top había salido del top que tragedia regresa al top con su séptimo lugar en octavo está Amakusa Río que es la hermana del acosador de Koikimo amiga de la protagonista que octavo lugar porque esa tipa que hace no hace nada yo no la meto en un top 10 nunca en noveno lugar está Sayu la protagonista del anime de los santos que está bien es un personaje educado amable o sea en la vida real tú quieres conocer a personas como Sayu así ese es el tipo de gente con la que tú te quieres juntar en décimo lugar está Emilico lástima no he visto el primer capítulo la vi es la protagonista de Shawhouse la vi en el primer capítulo me pareció un personaje muy simpático pero no seguí viendo Shawhouse que puedo decir seguimos bajando siguen repitiéndose pues personajes femeninos de de Fruit Basket y de 86 Gamoshan de Nagatoro-san aparece en el puesto 16 Uraraka de Boku no Hiro aparece en el puesto 14 la protagonista del anime de la brujita que lleva 300 años matando a Slainte en el 18 hay más personajes de de Fruit Basket y de Nagatoro-san está bien está bien está bien no me quejo pero para nada creo que el top de personajes femeninos es favorito porque hay muy buenos personajes femeninos yo creo que el más desagradable para mí es Hinata que está en el quinto lugar la novia del carajito de Tokyo Revengers fuera de eso este top de personajes femeninos es mi favorito ahora las parejas papá las parejas aquí me va a dar mitad una embolia mitad un no sé en primer lugar Fruit Basket por supuesto los dos protagonistas están en primer lugar obviamente la pareja va a estar en primer lugar y habían pasado del segundo al primero porque en primer lugar estaba Ryo Eishika de Koikimo y yo Dios mío como le sigue gustando esta pareja a la gente me parece la peor pareja de la temporada y en tercer lugar mi pareja personal favorita de la temporada Sempai y Nagatoro no joda eso es una pareja que obviamente en la vida real es insoportable pero verla en una historia en una película en una serie es adorable es irresistible es hipnotizante casi entonces desde el primer lugar no puedo hablar porque no la he visto pero si me imagino la química que deben tener los personajes porque si están los dos en primer lugar desde que empezó la temporada por algo es ahora Ryo Eishika aquí yo digo que se aplica la de que hay que era un tipo millonario alto bien guapo y medio sádico así con las mujeres 50 sombras de Grey Koi Kim y Nagatoro San que es mi favorita personal en cuarto lugar otra pareja de Fruit Basket Yuki y Machi en quinto lugar Albert y Sei esta es la pareja más sana de la historia del anime chico Albert y Sei son los del anime de la santa en sexto lugar Shinei y Bladelina que yo no entiendo que tienen con esta pareja o sea hay una relación entre ellos ciertamente pero yo ni por carajo diría que es una relación amorosa jamás en séptimo lugar otra vez Fruit Basket no joda Hatsuharu e Isuzu como que me estoy spoileando para cuando vea el anime ya voy a saber quién coño termina con quién pero bueno en octavo lugar Takemichi que bajó tres puestos échale bola Takemichi y Hinata de Tokyo Revengers me parece una pareja o sea aquí es que ya para mí son tan carajitos que yo lo veo ya es como que yo soy el pai de la carajita ni por carajo dejo que se empate con ese piezo de verga una vaina sin futuro chico en noveno lugar es que y bajaron porque estaba más arriba y Midoriya y y Ochako vale la parejita de Boku no Hero es una de esas cosas que tú dices coño yo les voy a decir cuando yo veo un shonen a mí lo que me engancha es que el protagonista tenga un personaje femenino con el cual terminar esta historia con el cual empatas y en el epílogo vamos a ver los hijos los borutos ahí del futuro entonces es que es que hay una magia en el que que no se centren en el romance es lo que hace que uno quiera ver romance en la historia entonces entiendo que Boku no Hero está en el top 10 y en décimo lugar Zombie Land Saga para que tú veas yo no sabía que había una pareja ahí Kotaru y Sakura no sé quién es Kotaru porque solo me vi dos capítulos de Zombie Land Saga seguimos bajando y se repite en Fruit Basket aparece Irumakun un poco de veces con un poco de personajes o sea en la lista de votaciones aparece Irumakun que si Irumakun con esta chava con esta otra con esta otra el lugar 14 Yoshida y Airi de Higehiro Airi es la tetona que lo rechazó al comienzo y en décimo quinto Yoshida y Yuzuha que es la Kouhaide la menos tetona y yo coño está bien la gente quiere que ese tipo termine con una buena pareja lo apoyo seguimos bajando y se sigue repitiendo Fruit Basket Fruit Basket Fruit Basket y Osamaque que no me he visto ese anime la verdad no me atrajo para nada la historia pero para nada las escenas de la amiga siendo ecchi siendo medio pervertida me encantan pero el personaje protagonico ese tipo es inmamable es el tipo de gente que yo odio el que le ponen unas tetas en la cara y se echa a llorar cuando debería ser al revés verdad que tú lloras como un bebé para que te pongan unas tetas en la cara bueno ese ha sido esos son los reyes de los tops de esta temporada primavera 2021 Vivi86 y ¿cómo se llama? se me fue el nombre aquí lo tengo y Fruit Basket Fruit Basket me la voy a ver en lo que termine esa vaina la descargo toda y me la veo en una sola sentada así que ya saben si quieren ver buenas cosas de esta temporada que está por terminar véanse Vivi véanse 86 y véanse todo Fruit Basket les recuerdo que si les gusta el podcast pueden darle like comentar que es lo que más disfruto pueden compartirlo para que más gente lo oiga y así yo tenga un poquito más de audiencia un poquito más de gente dispuesta a comentar y suscribirse es muy importante suscribirse yo no sé dónde se suscriban en estas plataformas de podcast pero también subo estos podcast a YouTube así que si me estás escuchando en YouTube suscríbete el próximo podcast va a ser de unos talks bien raros que me encontré así que espérenlo chau